La lección bíblica para el día de hoy lleva como título la estrategia final de Satanás. Apocalipsis, justo en el capítulo 7 y los versículos 12 al 14 dicen así. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos fieles. En lo que acabamos de leer hay tres puntos importantes que Juan hace saber. En primer lugar, los poderes políticos tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito que tienen? Dar su poder y autoridad a la bestia. En segundo lugar, el conglomerado del error, todo ese sistema falso de doctrinas, hacen guerra contra Jesús, el cordero. Y en tercer lugar, en la última guerra en la tierra entre Cristo y sus seguidores y la bestia y sus seguidores, pierde la bestia y gana Jesús. Ahora, ¿alguna vez te preguntaste qué estrategia podría utilizar el diablo para unir a todas las naciones y darle poder realmente a la bestia? Bueno, la respuesta es uniendo la religión con el Estado. Bueno, Constantino, ¿recuerda?, quería unir su imperio, quería lograr que el imperio se uniera y la iglesia romana quería que el imperio todo se convirtiera. Bueno, ¿cuál fue la solución entonces? Ah, Constantino dijo, bueno, entonces unamos la religión con el Estado. El Estado con la religión. Y un día, también, muy cercano ya, esto ocurrirá, porque eso es lo que anuncia tanto Daniel como Apocalipsis, la unión del Estado con la religión. Por ejemplo, hoy el mundo lo que busca, lo que anhela, es que alguien los lidere, que alguien moralmente sea apto para lidiar el mundo. Las profecías del Apocalipsis identifican el poder que será ese, entre comillas, ideal para el mundo. ¿Qué poder identifica Apocalipsis? La bestia. Sí. Ya está identificado y se cumplirá. Y habrá una unión, entonces, entre Estado y religión, liderado, por supuesto, por la religión, entre comillas. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos, en un momento de gran crisis, cuando todo el mundo está asustado, herido y con miedo, la gente estará desesperada por alguien que ofrezca algo de estabilidad y protección. El enemigo saldrá y pondrá este sistema. Y dos, aunque no conocemos los detalles de lo que viene, necesitamos estar preparados para lo que viene. Eso se logra a la luz de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Soy Ebreo Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.